¿Cuál es la intención de colaborar y construir puentes para mejorar las condiciones productivas del país? Sobre todo cuando se trata de exportación más importante de fruta orgánica en nuestro país, que es el banano. No hay otra fruta tan importante como el banano en términos de producción orgánica en la República Dominicana. Como bien sabemos todos, este es el año de fomento de las exportaciones y ha sido decretado así por el presidente Danilo Medina, respondiendo al esfuerzo que hemos estado realizando tanto desde el sector público como el sector privado. Es un compromiso que nos hemos tomado muy en serio todos los que queremos una República Dominicana más próspera, pero sobre todo de nosotros, los aquí presentes, los responsables directos de echar a andar la rueda del desarrollo. Unos con el esfuerzo de producir los recursos y nosotros tendiendo la mano amiga para hacerlo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.